Música Injusto cielo y manasana Injusto cielo y manasana Castigas al inocente Manauchamanta Castigas al inocente Manauchamanta Vierte en mis ojos amargullando Vierte en mis ojos amargullando Yo no hice mal a nadie Guajana la iva Yo no hice mal a nadie Guajana la iva Música Cuando me vaya Cuando me ausente Cuando me vaya Cuando me ausente Unos quedarán llorando Guia guajuna Otros quedarán riendo Guajana la iva Música Cierto ripote Cierto pasami Cierto ripote Cierto pasami Cuidado que tus ojitos A ti llorando Cuidado que tus ojitos Más calla Guajana Música Música Música